El día de ayer salió mucho a relucir a propósito de que el pasado miércoles se conmemoró los 100 días, los 100 primeros días de gestión gubernamental de nuestro presidente Luis Javinader y pues ya se supone que pasó la luna de miel, como se dice, y los opositores, partidos opositores, que son dos, la fuerza del pueblo, dos mayoritarios, la fuerza del pueblo por el doctor Leónel Fernández y el PLD, que bueno, ahí hay varios líderes, está Danilo Temístocles, que son quienes se mantienen quizás en el ojo de la opinión pública, igualmente el mismo Domínguez Brito. ¿Qué pasa? Cuando se estaba discutiendo el presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto nacional, nosotros habíamos comentado aquí que el bloque de diputados del PLD había salido del hemiciclo, dejando totalmente en discusión dicho proyecto de ley, y lo que pasó fue lo siguiente, a las cuatro de la tarde estaba pautada una reunión o rueda de prensa, si se quiere, en la Casa Nacional del PLD, y pues ese proyecto de ley se empezó a conocer a las tres de la tarde, entonces ellos dejaron el hemiciclo porque tenían a las cuatro dicha rueda de prensa. En esa rueda de prensa se dijo algo muy claro, que fue la opinión, por ahí tenemos la imagen, si la podemos ir poniendo en pantalla, por favor, de lo que se dijo ahí de parte de los primeros 100 días, cómo considera el Partido de la Liberación Dominicana los primeros 100 días de Luis Abinader. El que estuvo hablando y dando las declaraciones de lugar fue Domínguez Brito, quien es parte del comité político de dicho partido y que incluso tenía aspiraciones internas para ser el candidato presidencial de la pasada gestión gubernamental, o pasadas contiendas electorales, mejor dicho. Voy a citar textualmente lo que opina el PLD. El Partido de la Liberación Dominicana considera al gobierno, la imagen se puede quedar porque voy a estar leyendo, El Partido de la Liberación Dominicana considera al gobierno del PRM como una gestión inexperta e incoherente. Se cumplió el plazo de los 100 días que se otorgan los sistemas democráticos. Y aparte, un punto muy interesante que ha sido discutido en la opinión pública, quizás no de manera directa, quizás no de manera llana, es esta frase. Es un gobierno elitista preocupado por los intereses de una clase. Esto se debe quizás a que todos los ministros o la mayoría de ministros y directores generales, si nos basamos en la declaración jurada de bienes que emitieron, son toditos millonarios, por eso esa referencia, y pues no es lo que ocurre o ocurría en el PLD, que todos empezaron siendo personas de bajos recursos. Ahora, el PLD no es el más indicado para estar fingiendo defensa en torno a lo que tiene que ver con moralidad, en torno a lo que tiene que ver con quizás preocuparse por los mejores intereses del pueblo. El PLD no lo es, no tiene ninguna calidad moral. Esto ha sido lo que ha opinado dicha organización. Hay cierta disputa por quién es la mayor oposición en torno a partido político, porque ya en el Senado de la República quedó definido que la segunda mayoría precisamente es la fuerza del pueblo. Igualmente, en la Cámara de Diputados, que de hecho, cuando pasó la situación de que se fueron los del bloque del PLD, la única que se quedó ahí, fue Rafaela Alburqueque, que es diputada por San Pedro de Macorís. Pero simplemente, esa señora, en un par de días, ustedes van a ver la noticia, que ha dejado el PLD para irse a la fuerza del pueblo, porque esa es la realidad de dicho partido, que pues lamentablemente, después de 16 años de gobierno, de manera ininterrumpida, ha tenido un final totalmente vergonzoso, Roberto. Ayer, el miércoles, perdón, hablaba Antonio Dironé, en el segmento Dironé al Punto, sobre prácticamente la crisis o la desaparición posible del partido de la liberación dominicana, que yo no dirá desaparición, porque, por ejemplo, ahí está el Partido Reformista Social Cristiano, ahí está el mismo Partido Revolucionario Dominicano, que realmente están ahí, han sobrevivido, pero prácticamente están totalmente desfasados y a su mínima expresión dentro de lo que es el espectro político de la República Dominicana. Creo que hay partidos que llegan a su ciclo y estamos en unos cambios muy drásticos en el mundo y creo que el PRSC cumplió una meta política y ya se va a convertir en un partido, bueno, está en un partido minoritario, el PRD igual, el PLD va por un camino no muy halagüeño, no muy halagüeño, ¿eh? Sí. Entonces, los políticos tienen que entender que hay ciclo y ya el PLD es un partido con demasiados años que no pudo adaptarse a estos nuevos tiempos. Entonces, tuvieron los últimos 16 años en el gobierno y no aprovecharon ese tiempo para reconectar con las nuevas generaciones. Entonces, se les cogió lo tarde y por eso hoy están fuera del poder. Además, la corrupción es un asunto que ya la nueva generación no lo está soportando. La nueva generación lo que quiere es oportunidad para crecer en una economía saludable. No quieren, o sea, si tú te fijas, el perfil de los políticos tradicionales son personas de escasos recursos que llegan al erario público y se hacen millonarios. O sea, veían la política como una forma de hacerse rico. La nueva generación es diferente. La nueva generación visualiza su país para poder hacerse rico trabajando. Ahí tenemos, por ejemplo, la industria de la música en el sector de los urbanos. Cada rato hay nuevos millonarios de rendimiento urbano, pero hay otros emprendedores que tienen fábrica. Hay otros que la tecnología ha sido una plataforma para que muchos jóvenes hoy en día ganen mucho dinero y tengan una vida holgada, sin necesidad de irse a la política. Por eso hemos visto que ahora la juventud que de una forma u otra siempre ha estado llamada por ese amor a la política, en esta época, en esta contienda electoral, muchos jóvenes políticos que ya tienen una mente, una preparación que van allí es a servir, no hacerse rico, que van allí a dejar un legado como persona en el mundo. Entonces, el PLD no supo, no supo aprovechar y enderezar su partido. Y los temas de corrupción cansaron a una nueva generación. Fíjate que el PRM no fue solamente el PRM, fue el pueblo entero y el pueblo con una gran mayoría de juventud que le dijo no al PLD. Entonces, el PLD, la muerte de una crónica anunciada, si todos esos robles viejos, por llamarlo de una forma, no entienden y le dan la oportunidad que no se la dieron. Muchos jóvenes quisieron hacer vida política en el PLD y lo troncharon, lo troncharon. Entonces, ahí es el resultado, lamentablemente. Fíjate, señor director, le mandé algo de último minuto a propósito del PRM, que el PRM tiene que verse en ese espejo. Sí. Tiene que, y Luis Abinader, ok, los 100 días, yo le doy dos años a los partidos, veloz. Yo le doy dos años a los partidos, yo no lo doy, espérese, señor director, entra aquí. Yo le doy dos años, porque mi experiencia de vida me ha dicho que todos los presidentes y todos los partidos y lo que es parte de su gabinete, los primeros dos años son excelentes. Este ha sido un poco traumatizado por el tema de la pandemia, pero Luis Abinader va excelente. Sí. Pero yo le doy dos años, a los dos años hablamos. O sea, en el 2022 yo digo cómo va a ser el gobierno de Luis Abinader. Simple. Ahora, hablando del gobierno de Luis Abinader, que todavía, oye, si el PRD, PRD, Partido Revolucionario Dominicano, es tan fuerte que sus genes todavía están penetrados en el PRM, que salió de ahí. Claro, claro que sí. Sí, pero es tan fuerte que tenemos un Hipólito Mejía, que es del PRD, aunque hoy esté en la fila del PRM, pero Hipólito Mejía vota PRD por sus poros y todavía anda circundando en el PRM. Fue reconocido, ya, y don Hipólito Mejía, con el respeto que se merece, se merece todo mi respeto, pero Hipólito Mejía, lo que ya debe estar de asesor, recibiendo reconocimiento, dando charla. Hoy, en el gobierno de la mañana, de la Z101, que está haciendo un programa especial desde Half Rock Café, en Punta Cana, Hipólito está allá y lo preguntaron sobre los programas de ayudas sociales. Hipólito no está opinando sobre eso. La respuesta de Hipólito debió de ser, vamos a escuchar, señor director, ahora, y yo le voy a decir. ¿Usted es partidario de que los programas sociales que se han estado implementando, como Quédate en Casa, Pati, Fase 1, Fase 2, puedan seguir siendo implementados durante el año 2021, por lo menos en los primeros meses? Yo pienso que sí, sin caer en la demagogia y en el derrotero, pero algo hay que hacer, no se puede romper de golpe. Pues, esto no quiere decir que vayamos a seguir favoreciendo la vagancia, no, 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 pero algo hay que hacer. Y con los sectores marginados no se puede jugar, hay que dejarle, extenderle la mano amiga y el compromiso con esos sectores, y no tengo la menor duda que... ¿Hipólito está hablando como si fuera el presidente de la República? No sé si tú lo sentiste, y no sé si los televidentes lo sintieron, pero Hipólito Mejía, expresidente, que me quito el sombrero, excelente, bien, lo que usted quiera, pero está hablando como si fuera el presidente. Ah, nosotros no vamos a permitir, ¿por qué es esto? Hipólito, usted debió de responder, usted me excusa, pero usted debió de responder a esa pregunta. ¿Eso le corresponde a Luis Abinader y a su equipo económico responder esa pregunta? Esa era la respuesta que usted debió de dar. Ahora, conocemos a Hipólito, lo orgánico, lo sarcástico y el humor negro que tiene, pero él no debe decir que sí y que... Pero, oye, él dice, ¿cómo qué? Pero nos vamos a estar manteniendo los gazanes. De por Dios, Hipólito, usted no es presidente. Entonces, usted se maquilla, y mira, que Luis Abinader quiere, aprecia mucho a don Hipólito. Cada vez que abordan a Luis Abinader y a Hipólito, él evade, él evade, porque hay un respeto, y eso quiero reconocer de Luis Abinader, Luis Abinader tiene respeto, y así deben de ser todos los políticos. Hay que tener respeto, primero, por las personas mayores y por los expresidentes, independientemente de cómo haya sido su gobierno. En Estados Unidos, los expresidentes se respetan.